Lo que hace particular al Estado Lara es su gente, es el folclore, es la sabrosura que tiene la gente como dicen en el Estado Lara, que es algo que es innato. Me gusta vivir en Vertecimento porque es una ciudad sumamente vivible, tranquila, la gente solidaria. Una vez más el Estado Lara demuestra que es el semillero musical de toda Venezuela. Es importante la parte musical en el Estado Lara porque de ahí han nacido bastantes exponentes de la música. La excelsa patrona Divina Pastora estará realizando su visita número 133 a la ciudad de Vertecimento. Mientras tú más te sensibilizas, más disfrutas tu trabajo y pues más lo llevas en alto. Sí José, este próximo fin de semana ¿cuál es la fruta que más se vende acá? ¿Por qué? Siempre viene a comprar aquí en el mercado de Tarepaima. Muchísimas gracias. Este es el compromiso que yo tengo con Venezolana de Televisión, con los larense y con toda Venezuela.